El que me reconozca maestro artesano, indudablemente, es una satisfacción de que toda la trayectoria que ha llevado uno, el trabajo que uno ha llevado, se reconozca y sea efectivo. El hecho de que se me nombre maestro artesano, pues yo estoy muy agradecido, pero yo nunca he pretendido ser maestro de nada, yo quiero trabajar. Desde muy pequeñito yo he tenido tendencia a la habilidad y a trabajar cosas manuales porque me ha gustado, me ha gustado el mundo del arte. Y llegó un momento, a partir de los 19 años, que decidí estudiar cerámica. Que yo use porcelana, no se usa la forma que lo hago yo, la porcelana se hace de colaje, se hace de molde y se va repitiendo, pero yo he conseguido hacerlo de que cada pieza sea única, se vaya haciendo totalmente manual. Buscaba un material que respondiera a la necesidad que yo tenía de hacer este tipo de personajes. Si yo utilizo lo que tenía, el barro normal, no permite ese juego y si tenía que hacer un personaje o que se o destacara, en las técnicas normales tenía que usar un procedimiento que no era el que a mí me gustaba. Entonces encontré este. Lo que yo hago no lo he aprendido, me lo he aprendido yo. Es un proceso muy elemental, pero es personal. Mi trabajo es una forma de ver la vida o la gente incluso de la vida, los personajes, es una forma de interpretarlo. O de dar una nota quizás incluso de humor.